Los frijolitos o abejones de mayo son insectos del orden coleóptera. Están agrupados en el género filofaga, perteneciente a la familia escarabeide, escarabajos. Sus larvas son comúnmente conocidas como gallinitas ciegas. Su diversidad es muy elevada, incluyendo más de 840 especies distribuidas ampliamente en el mundo, de las cuales alrededor de 50 habitan en nuestro país, donde el género tiene un alto nivel de endemismo, es decir, que muchas de estas especies se encuentran exclusivamente en nuestro territorio de forma natural. Tienen cuerpo ovalado y tamaño mediano, de 12 a 35 milímetros. Su color es marrón o amarillento. Gracias a su diversidad y ciclo de vida, se les puede encontrar en diversos ambientes, desde zonas urbanas hasta distintos tipos de bosque, desde el nivel del mar hasta alturas superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, a condición de que el hábitat tenga los requerimientos de humedad necesarios. En su condición de insectos coleópteros, los filofaga o frijolitos, comparten las características generales de este gran orden, metamorfosis completa y una modificación especial en su primer par de alas, llamadas élitros, que forman un duro empaque para proteger las alas blandas cuando están en reposo. Su ciclo de vida suele durar aproximadamente un año, desarrollándose en gran parte bajo el suelo, donde las larvas se alimentan de raíces de distintas plantas y en algunos casos son considerados plagas agrícolas. Las hembras pueden poner entre 60 y 75 huevos en bolas de barro o lodo, los que proceden a enterrar y de donde saldrán unas larvas grandes, blancas y de cuerpo alargado. El adulto tiene actividad nocturna y su alimentación es herbívora, de ahí el origen de su nombre, pues philo en griego viene de la palabra hojas y faga significa comedores, es decir, comedores de hojas. En la naturaleza cumplen una gran labor como formadores de suelo. Como se alimentan de detritos y materia orgánica, su excremento pasa a incorporar nutrientes al suelo, jugando un papel importante para el medio ambiente en la base de la cadena trófica. Hasta aquí nuestra cápsula de Historia Natural del mes de marzo. Les habló Arturo León. Te invitamos a seguir el Museo Nacional de Historia Natural Profesor Eugenio de Jesús Marcano en nuestras redes sociales, para que estés al tanto de todas nuestras informaciones. Durante esta fase del estado de emergencia, estaremos abiertos presencialmente los días sábado y domingo. Te esperamos.